Vamos a ver cómo podemos realizar la impresión de la etiqueta o el tejuelo de un único ejemplar. Nos situamos como bibliotecarios en la pestaña Catálogo, Ejemplares. Localizamos el ejemplar sobre el cual queremos realizar la acción. Supongamos que es este ejemplar que tiene el número de registro 6912, Carlota y el misterio del canario robado. Nos dirigimos hacia la parte derecha de la pantalla y los dos últimos iconos sirven para imprimir la etiqueta de un único ejemplar o el tejuelo de un único ejemplar. Es decir, si clicamos en uno de estos dos elementos imprimiremos la etiqueta o el tejuelo de este ejemplar, Carlota y el misterio robado, que tiene este número de código. Presionamos sobre este icono y en la ventana a la que accedemos debemos elegir la plantilla que vamos a utilizar. Vemos que tenemos varios tipos. Cada uno de estos números equivale a un código de tipo de plantilla. Se utilizan por defecto los códigos de la marca Apple, pero vemos también que en algunos casos podemos imprimir en una única pegatina tanto el código de barras como el tejuelo. Vamos a ver qué ocurriría si seleccionamos esta, por ejemplo. Elegimos la fila y la columna en la que queremos comenzar a imprimir para optimizar el uso del papel y damos a generar. Tenemos la etiqueta y ya solamente nos quedaría imprimirla. Vamos a repetir el proceso seleccionando una plantilla diferente. Por ejemplo, la 1271, que nos permite imprimir simultáneamente el código de barras y el tejuelo. De nuevo seleccionamos la fila y la columna y generamos. Si nos fijamos en este caso, la etiqueta contiene tanto la asignatura del ejemplar como el código de barras, con lo cual en una única pegatina imprimiríamos ambas. El procedimiento para imprimir el tejuelo es exactamente el mismo. Presionamos en el icono correspondiente, seleccionamos o dejamos marcada la plantilla que está por defecto, elegimos la fila y la columna, generamos y solamente nos queda ya imprimir.